¡Suscríbete al canal! Pero ahora ya no en el escenario, Gerardo la dirige, yo la produzco, yo pertenezco, como sabes, a Mejor Teatro y bueno, ha sido un proceso de 27 años de estarlo deseando y por fin se logró hasta que después de la pandemia dijimos, no, ahora sí hay que hacerla porque no nos va a llegar otra pandemia sin haber hecho esto. ¿Qué le dice la gente para que venga a ver la fiesta? Nosotros vamos a estar aquí pasando algunos aspectos, pero ¿cuál es el principal motor para que la gente venga? El principal es divertirse, es un divertimento, pero sí tiene sus momentos y los personajes sí son bastante humanos, no es nada más una diversión vacía, sino hay reflexión, se habla de diferentes temas que, como la dejamos con temas y con referencias del 1995-96, pues bueno, hablar del VIH, hablar de cómo eran las relaciones humanas, los noviazgos. ¿Ha cambiado de aquel tiempo ahora? Y empiezan a quitarse la ropa como nos la quitamos hace 27 años nosotros y bueno, pues ahora con chicos muy guapos, jóvenes, talentosos y finalmente yo creo que ya todo el paquete se vuelve una obra y una experiencia muy divertida que vale la pena que vengan a verla. ¿Dónde puede comprar la gente los boletos y sus redes sociales para que vengan a verla? Las redes de la obra son Mejor Teatro y específicamente de la fiesta es la Fiesta Obra MX, así todo junto, la Fiesta Obra MX, el mío es Cés Riveros, también ahí voy a subir mucho material y bueno, pueden comprarlo en Ticketmaster, tenemos también un teléfono de WhatsApp en el que pueden reservar. Ahí lo van a estar agregando en la descripción. Ahí lo van a agregar o aquí en la taquilla, hicimos una taquilla muy bonita para que los compren sin cargo por servicio aquí directamente, pueden comprarlos con anticipación, ya tenemos abiertas un montón de fines de semana para que la gente decida cuál venir. Tenemos funciones viernes, sábados y domingos y dos funciones diarias y bueno, aquí los esperamos a que se enfiesten con nosotros y luego se queden aquí a seguir la fiesta en Marqueteatro. Chicos, pues ya lo vieron, un gran elenco, un gran productor, una gran dirección, ahí nos vamos a estar viendo amigos de Urban Pop MX, yo soy Kalel y nos vamos a estar viendo ahorita allá adentro en el teatro.